Breve diario de una promo misteriosa. Jueves 20 de junio. Aparecieron unos códigos extraños en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao. También en Internet. Y un se viene. Y se vino la locura. Estos carteles están por toda Barcelona. ¿Quién son estos números? Se me ha encontrado con un número muy rápido. Lunes 24 de junio. Se desveló el misterio. ¿Os acordáis que el otro día os pregunté por estos carteles que tienen números que aparentemente no tenían ningún sentido y están repartidos por diferentes ciudades de España? O ya me han descifrado lo que es. Los que son de todos estos carteles es MediaMarkt y esos códigos son códigos de descuento. Y esos 25 códigos tienen algo muy especial. Y es que cada código se puede utilizar 25 veces. Y cada código es un descuento de 250 euros. 25 porque seguimos celebrando nuestro 25 aniversario. Lo del 25 supongo que quedó claro, ¿no? Martes 25 de junio. Empezó la fiesta. Todo el mundo buscaba códigos por todas partes. Voy a poner el código de MediaMarkt de 250 euros durante 25 veces en 3, 2, 1 y 1. Miércoles 26 de junio. Llegaron otros números. Los resultados. Más de 4 millones de impresiones. Eso sí, la mejor impresión es la que se llevaron nuestros clientes. Y eso nos ayuda a seguir listos para continuar celebrando nuestro 25 aniversario. Listos para volver a liarla. Listos para volver a sorprender. MediaMarkt. 25 años siempre listos.